El sol salió anoche y me cantó. Estoy en el desierto, no hay nada por acá. Pero siempre fui de este lugar. Muy intenso el calor, transpirado todo esto hoy. Y la sed que tengo es infernal. Pero yo aquí en este bar, una dulce coca voy a tomar. La noche ya se acerca, siempre todo igual. Pero esta vez va a cambiar. Al otro año ha pasado, no sé cómo explicarlo. El sol salió anoche y me cantó. 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 Gracias por ver el video.